Aprovechando que estamos hablando de este mismo tema, estamos refiriéndonos directamente a las personas que estarán visitando y están visitando este sector, hay un punto importante que debes saber y se dice que hoy miércoles 28 de octubre de 2020, debido al cierre del espacio, precisamente estamos hablando del transmetro, para las personas que utilizan el transmetro se estará cerrando la parada o la estación de la Merced. Se deshabilita por hoy esta estación, las líneas 6 y 18, pues será la parada de la estación Colón, tómelo usted en cuenta. Y la línea 7 se desvía al recorrido a la estación Santuario de Guadalupe. Aquí tenemos todos los datos a todos los usuarios del transmetro de Guatemala, hoy miércoles 28, precisamente por la conmemoración, por la celebración, se está dando a conocer que debido al cierre de la iglesia, precisamente a esta vía, no se estará utilizando el transmetro, no pasará por este sector. Se deshabilita la estación de la Merced, las líneas 6 y 18, se realizará la parada a la estación Colón, ahí será la ubicación, y la línea 7 se desviará al recorrido de la estación Santuario de Guadalupe, para que usted lo pueda tomar en cuenta.